Música Cuando estás, vas a mi lado, corazón En el alma solo tengo tolerado Y si ya no puedo verte Porque no me hizo quererte Para hacerme sufrir más Música Siempre fuiste la razón Que me hiciste Adorarte para mi fue Música Y en tus besos no he encontrado El calor que me gritabas El amor y la pasión Esa historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Abandonar 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 Ay que vida da Ospú Yo Siento amor No viviré No freelance Ahí Son Tienes Música No 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 Siento Dun No 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 Siempre fuiste la razón que no existí Adorarte para mí fue perdigión Y que en tus besos no encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Gracias